Música Cumbia de tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila las verdes maneras Tiene el baroma de rosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia de tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila las verdes maneras Tiene el baroma de rosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Los duques, en acción, de Víctor Juárez Cumbia de tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila las verdes maneras Tiene el baroma de rosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia de tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila las verdes maneras Tiene el baroma de rosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo